Gracias por la confianza y el apoyo a este programa. Gobernadora Sanzoles, muchas gracias por recibirnos aquí. Gobernadores, jefa de gobierno, secretarias, secretarios, Rui y Carlos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues hoy informamos con mucho gusto la conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos, el haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más. Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería, por supuesto, el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años. Y este fue el operativo de vacunación Correcaminos. La vacuna llegó literalmente a todos los rincones del país y se involucró a todas las instituciones del Estado mexicano que participaron de una u otra manera, en una forma armónica, en una forma integrada. Insisto en que todas las instituciones del Estado mexicano, porque no solamente del gobierno federal, quien estuvo a cargo del operativo, sino también los gobiernos estatales y también los gobiernos municipales. En esta coordinación del operativo Correcaminos, participaron de manera directa el propio presidente de la República, que fue el comandante general del operativo. El supervisó, guió, orientó cada una de las decisiones mayores estratégicas y en reuniones dos veces a la semana durante todo el operativo, nos mantuvo en continua vigilancia, eficiencia y coordinación. La Secretaría de Salud, por supuesto, dadas sus atribuciones, tenía a cargo la coordinación técnica, el diseño estratégico y la operación. Y también fue crucial la coordinación de programas de desarrollo para el bienestar, que nos ayudó a tener un despliegue territorial en el diseño de la estrategia en cada uno de los puntos de vacunación y en su operación. Destaco también la importantísima contribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular, el licenciado Marcelo Ebrard, en la adquisición de vacunas. La búsqueda de vacunas en el mundo no fue tarea fácil, encontrarlas y sobre todo encontrarlas a tiempo y en cantidad suficiente fue algo crucial que pocos países han logrado y agradecemos por ello al titular y al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro elemento que quiero destacar a nombre del sector salud es también la participación de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y también nuestro nuevo cuerpo, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Estas instituciones participaron en varios tramos, no solamente en lo que corresponde a la sanidad militar y la sanidad naval, que dieron información y dieron operación estratégica para el programa Correcaminos, sino también en el resguardo de instalaciones de personal, del producto de vacunación y también de las personas que acudieron a vacunar. Ya comentará el General Secretario la importante tarea de logística que también fue indispensable para lograr algo que parecía imposible y que se hizo en muy buen tiempo y con perfecta operación. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, que también tuvo a su cargo operativos de coordinación de la vacunación, el Sistema Nacional DIF, cuya titular fungió como Secretaria Técnica del Operativo Correcaminos, la Secretaría del Bienestar, por supuesto nuestras compañeras y compañeros de las instituciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Pemex, Virmex, nuestra Compañía Nacional de Vacunas Biológicos y Reactivos de México, que se está convirtiendo en una poderosa herramienta de logística, almacenamiento y distribución para los fármacos en México. Conacyt aportando conocimiento, ciencia y también un respaldo técnico impresionante. Por último y no menos importante, parte de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la nueva COFEPRIS, que ahora funciona eficiente, transparente y con probidad. La coordinación en términos territoriales en la Nación también tuvo una importante tarea con la Coordinación Nacional, ya lo he dicho, el brazo técnico a cargo de la Secretaría de Salud, el brazo operativo a cargo de la Coordinación de Programas de Bienestar. Y aquí destaco de manera individual al doctor Ruy López Ridaura, quien fue nuestro mariscal de campo en todos los operativos del programa Correcaminos, y el licenciado Carlos Torres, quien también fue el que coordinó todo el operativo. En su momento, Gabriel García, quien también estaba a cargo de esta coordinación. Ahora, esto lo hicimos a través de 32 coordinaciones Correcaminos en cada una de las entidades federativas, en donde se integraron mandos locales, principalmente de las Fuerzas Armadas, Sedena, Secretaría de Marina, destaco a la Capitana Liliana Hoyos, aquí en Campeche, quien fue ejemplo nacional de buena coordinación, buen diseño y buen mando amigable. También el Insabi contribuyó con líderes Correcaminos y, por supuesto, nuestro muy querido Instituto Mexicano del Seguro Social, con toda su experiencia. Los 32 delegados del Bienestar y, desde luego, gobernadoras, gobernadores, quienes estaban al frente, junto con sus secretarias y secretarios de Salud, de los Consejos Estatales de Vacunación. Ahora, ¿cómo se desplegó el operativo? El operativo fue guiado por criterios técnicos y científicos y se guiará de esa manera. Los criterios fueron incorporados con la revisión de la literatura científica en términos, en tiempo real, con los documentos técnicos que recomiendan organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, a través de un grupo técnico asesor en vacunación, a quien también agradecemos el éxito del programa. Las distintas fases que fueron establecidas y presentadas públicamente desde el 8 de diciembre de 2020 se fueron cumpliendo una a una, pero también con la flexibilidad de adaptarnos a la realidad cambiante que nos presentaba la epidemia. Como pueden ver en la diapositiva, en la imagen, fuimos llevando siempre orden, respetando los criterios técnicos de priorización, atendiendo a los tres criterios fundamentales de mitigar el riesgo y también de contribuir a que se normalizara la vida pública en el país. Así fue como vacunamos inicialmente al personal de salud que directamente operaba en las unidades de atención, a las personas adultas mayores de 60 años, incorporamos al personal educativo y vacunamos a más de 3 millones de personas, mentores, mentoras y también personal administrativo en los recintos escolares. Enseguida, las personas de 50 a 59 años de edad. En mayo incorporamos a las mujeres embarazadas, cuando la evidencia científica fue convincente de que existía un mayor riesgo de complicaciones COVID en las mujeres embarazadas. Enseguida, a las personas de 40 a 49 años. Después tuvimos un operativo especial en la frontera, que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Marina, para lograr cubrir en tiempo récord la cobertura de vacunación en los municipios fronterizos y facilitar la reactivación económica y social de esta zona estratégica. Incorporamos a los de 30 a 39, después 18 a 29 años. También tuvimos ahora ya la vacunación de niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Hoy precisamente inicia en Campeche la vacunación a este segmento de edad. Todo este operativo fue desplegado físicamente a través de 14 mil 190 puestos de vacunación en múltiples modalidades, macrocentros, megacentros, puestos itinerantes, puestos fijos, usando diversas instalaciones del Estado mexicano y también con la generosa contribución de los sectores social y privado. Más de 300 mil personas participaron en el operativo en todas sus modalidades, atendiendo la vacunación directamente, la seguridad, la logística, el registro, la coordinación, la vinculación institucional en los distintos ámbitos. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más por día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan 74, más de 74 millones de personas. En este momento 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83% con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales, en las distintas entidades federativas. Destaco el caso de Chiapas, en donde la complejidad territorial, cultural y social nos ha llevado a hacer operativos especiales. Le agradecemos al maestro Zoe Robledo, titular del IMSS, la innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento, la cobertura de vacunación. Ahora, como ya comentaba el presidente, hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna, un 10% adicional dudaba y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2.470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener. Tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. Por ejemplo, en Chiapas, 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión, poblaciones que tienen menos de mil habitantes. Y la complejidad territorial no será limitación, porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos. Llegar al último rincón del país, especialmente empezando por las personas más pobres, más vulnerables. También tenemos que completar la vacunación en embarazadas. Y aquí hacemos un llamado especial a las mujeres embarazadas y sus familias, y también a nuestras colegas médicos y médicas, para que no pongan interferencia a la voluntad de las mujeres de vacunarse. Las vacunas son seguras, de calidad y efectivas, y también se pueden usar en mujeres embarazadas. Esto es algo que ha sido demostrado científicamente. Tenemos que completar posteriormente la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años. En cuanto lo cumplan, son elegibles para la vacunación y serán bienvenidas. Y, por supuesto, seguir con el operativo específico de vacunación a niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Termino diciendo que tenemos vacunas suficientes. Contratamos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas, y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna. 250, casi 250 millones de dosis, que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes. Es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Muchas gracias, presidente.